Nada es perfecto en esta vida, ni siquiera Toyota, ni siquiera Honda Todos estos productos, todas estas fábricas, todas estas empresas tienen ciertos problemas Algunos más grandes que otros, algunos problemas más solucionables y tratables que algunos otros Pero dentro de un todo, Toyota y Honda son dos marcas espectaculares que saben hacer muy bien lo que hacen Autos, fabricar autos para podernos movilizarnos Tienen historia haciendo eso, tienen maestría, tienen todo lo que tú quieras decirles de una marca de autos perfecta Aún así, tienen problemas, tienen cosas que no han sabido solucionar o no han sabido desarrollar suficiente al día de hoy Muchas cosas son válidas, muchas otras no tanto, pero al final de cuentas es la percepción del cliente la que cuenta al final Así que sin más que agregar, déjame presentarte a continuación algunos problemas importantes tanto de Toyota como de Honda Primero quiero explicarte cómo va a ser esta metodología Primero voy a decir un problema de Toyota, luego uno de Honda, luego otra vez uno de Toyota, luego otra vez uno de Honda Y al final vamos a encontrar un problema juntos que es el que los dos comparten por lo general Un problema bastante importante que se ha quedado con la primera posición de este conteo Que no necesariamente es un conteo, pero para poder ordenarnos lo voy a hacer de forma de conteo Número 5 y un problema especial para Toyota Que a esta marca de autos le resulta muy difícil adaptarse a los nuevos diseños Le resulta bastante complicado ser a la vanguardia de las nuevas competiciones que encuentra de afuera Por ejemplo, autos de otras marcas de Japón, otras marcas de Alemania o Estados Unidos Por lo general le ganan muy rápido a Toyota en temas de diseño Y Toyota se queda un poquito relegado atrás en diseños anticuados y que se resisten en cambiar Toyota es una marca que le resulta muy complicado avanzar en temas de diseño No voy a tocar otros temas porque esos dos temas los voy a tocar en otro punto de este video Pero en temas específicos de diseño a Toyota le cuesta avanzar Le cuesta todavía ser pujante y también soñador en cuanto a sus diseños Es bastante tradicional, es bastante conservador y reservado Porque me imagino que mantienen la fórmula de tener los diseños de siempre ¿Para qué cambiar algo si funciona bien? ¿Para qué mejorarlo? ¿O por qué tratar de cambiarlo si tienes autos tan buenos que se venden bien a pesar de su diseño atrasado? Así que en parte los comprendo, en parte no Pero es un grave problema de Toyota que siempre ha venido esforzándose durante años en mejorar Sus diseños no son tan buenos y no tampoco cambian tan rápido como los demás Número 4 Este es un problema específico de Honda A veces sus autos son complejos y no cualquiera podría hacerles un mantenimiento preventivo correspondiente Por ejemplo, los motores VTEC de antes de Honda si eran fáciles de reparar, si eran fáciles de mantener Pero si ese VTEC ahora le agrega motores turbo cargados, con sensores, con muchísimas otras cosas más súper complejas Lamentablemente los autos de Honda se vuelven cada vez más y más complejos, más complicados de mantener Y por ende también muchas más otras características que vienen de la mano y acompañado muy estrechamente Con el tema de que sea tan pero tan complejo ahora Honda siempre ha sido una marca compleja, pero a sus nuevos modelos, a sus nuevos rediseños Que están llenos de equipamiento, llenos de confort, llenos muchas veces también de lujo Se vuelven cada vez un poquito más complejos, complicados para el mecánico promedio Y esto por supuesto va a repercutir en otros puntos que vamos a ver en este video Honda, punto importante, cada vez se vuelve más complicado Número 3 Toyota Ahora en su punto negativo es que sus acabados tal vez no sean los mejores Sus acabados interiores y exteriores tal vez no tengan tanta atención de parte de sus desarrolladores De sus fábricas o simplemente de sus ingenieros Toyota se centra básicamente en otras cosas más importantes Y que muchísima gente le está agradecida y reconocen comprando sus autos muchísimo Es decir, los autos de Toyota son extremadamente confiables Si quieres buscar atención a detalle de un Toyota, tienes que abrir su motor, tienes que abrir su transmisión Tienes que ver la suspensión y esas cosas Ahí sí tienen verdadera atención al detalle Y no tanto en su parte interior, en su parte exterior Sus calidades de armado tal vez no sean las mejores Tal vez no tengan las mejores materiales O simplemente y generalizando sus acabados No son los mejores en la parte interior y en la parte exterior Muchas veces utilizan plásticos muy muy duros adentro Que se nota a pesar de que los autos todavía sean costosos Se nota que han ahorrado bastante en plásticos En el tema de los asientos, en el tema del diseño En el tema de los plásticos exteriores y calidades en general Pero por lo general vas a encontrar una máquina, una ingeniería impecable Que por lo general nuevamente te puede durar cientos de miles de kilómetros sin darte problema Entonces poniendo una balanza tal vez podrían mejorar un poquito más Este problema del tema de los acabados Que por lo general, y en la gran mayoría de sus videos incluyen plásticos duros Plásticos de mala calidad, sonidos extraños ya con el pasado de los años Aunque sí, su mecánica es impecable y puede aguantarte todo lo que quieras Podrían mejorar sus acabados, su atención al detalle Y muchísimas otras cosas más concernientes al tema de los acabados Un punto importante en contra de Honda es que sus mantenimientos son caros Y nuevamente esto va de la mano con el punto anterior que hablé acerca de Honda Que sus autos son cada vez más complejos Motores turboalimentados, además de la tecnología VTEC que quieran tener acostumbrados Y muchas otras cosas características adicionales Es que hacen que el servicio de Honda sea cada vez más costoso Pueden cobrar en dólares americanos y una buena cantidad de ellos Si es que le quieres hacer el servicio con ellos Y es lo más recomendable porque nuevamente son autos cada vez más complejos Aunque sus autos son bastante buenos, son bastante interesantes Y llenos de tecnología, seguridad Todo esto viene de la mano de un precio en cuanto a su mantenimiento El mantenimiento de todos estos componentes electrónicos que también se terminan degradando Los componentes por lo general de los elementos mecánicos Que son cada vez más difíciles de mantener y más difíciles de reparar Esto se ve y concluyen que se vuelven cada vez más costosos Más caros los autos en general de Honda De mantener mucho más caros que los de Toyota O de muchísimas otras marcas que encontramos allá afuera Que son consideradas generalistas Que independientemente de lo buena, bonito o especial que se sienta Honda Sigue siendo una marca que trata de ser generalista Que trata de vender la mayor cantidad de autos posibles allá afuera Si bien no logran, para muchos todavía no es tan justo Que cobren tanto dinero por sus mantenimientos Sabiendo que no son tan complejos Pero como los autos cada vez se vuelven más difíciles y más complicados Es más o menos justificado Pero esto es un punto en contra que mucha gente ya lo sabe y lo tiene claro Los mantenimientos de Honda son costosos, son caros Y este es un punto bastante importante en su contra Y número uno y el gran problema de los autos de Honda y Toyota Por lo general y de la gran mayoría de sus modelos más famosos Es que son autos bastante, pero bastante caros Por lo general los autos de Honda y de Toyota Dependiendo de su segmento Y también si fueran camionetas, autos, SUVs o lo que quieras Son algunos de los más costosos dentro de su segmento Y hoy en día y más específicamente Se vuelve un problema para ellos Porque ya les salió competencia Les salió autos que se venden mucho más baratos Y que prácticamente presentan las mismas prestaciones Mismas ofertas y mismos servicios para la comunidad Por ejemplo, un auto coreano o un auto americano Podría ser mucho más barato que cualquier otro auto de Honda y de Toyota Al mismo rango de precio o del mismo segmento inclusive Y he puesto que la gente está tratando de ver otras cosas Probar otras marcas que sean tal vez un poco más diferentes A lo tan tradicionales que son Honda y Toyota Porque por lo general sus modelos son bastante Pero bastante costosos Inalcanzables, impensables muchas veces para muchas personas Y he puesto que esto en mi opinión es la primera característica De un importante problema que tienen estas dos marcas Tanto Honda como Toyota Que son marcas que venden autos costosos Y mucha gente simplemente no los puede comprar Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud y nos vemos mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco Con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Gracias por ver el video Gracias por ver el video